¿Cuál es la situación? ¿Qué supone subir a la nube en estos momentos, más allá de la infraestructura? Efectivamente, yo creo que ese es un punto importante. Nosotros entendemos que ir a la nube va mucho más de la infraestructura y que tu centro de datos esté en un sitio o esté en otro, sino que te abre un abanico de posibilidades en cuanto a qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los sistemas. Tradicionalmente, parece que asociábamos el hecho de tener los sistemas en nuestra casa con que la información a la que podemos acceder es estrictamente la que tenemos en los sistemas en nuestra casa. La nube nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a acceder a información que no siempre está almacenada en nuestros sistemas. Yo digo el ejemplo que pongo siempre, si eres un fabricante de paraguas y tienes que hacer un forecast de ventas, puedes basar un punto histórico de 140 años, pero si tienes en cuenta la predicción del tiempo va a ser mucho mejor y como eso nos abre el abanico de redes sociales, de qué pasa en nuestra ciudad, de cuál es lo que se espera que suceda en el próximo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, es fundamental ser capaz de adaptarse mucho más a las necesidades de los empleados. Hay una guerra por el talento y necesitamos que nuestros empleados sean lo más eficientes posibles y estén lo más contentos posibles, los más enganchados posibles con nosotros, con lo cual también se trata de darle estas herramientas lo más personalizadas posible a su trabajo y a lo que tiene que hacer. Y de eso la nube también nos permite una interacción con terceros sistemas muy superior a lo que hacíamos hasta ahora. Con lo cual, partiendo de la base de lo que está funcionando, no se toca, y da igual que esté aquí o que esté en la nube, todo lo que podemos hacer alrededor de eso es muy superior a la nube. Uno de los puntos importantes en las soluciones de nube es pensar no solo en la solución en sí misma y que resuelve a nivel de necesidad de negocio o a nivel transaccional, sino que desde Abanade también vemos la experiencia que vayan teniendo esos empleados o los clientes que vayan interactuando con esas soluciones. Y más allá del conjunto de explotar la información y poder aprovechar ventajas de ir pensando en una plataforma y no solo en una solución única o aislada, es la posibilidad de darle a quienes usan las soluciones una experiencia más fácil en cuanto al consumo de esa información y la utilización, y yendo a aplicaciones, por ejemplo, que podrían ir en la línea de soluciones móviles, en la línea de soluciones simplificadas, como podría ser plataformas de load code, y en definitiva, no solo el valor agregado de la solución per se, sino la capacidad y la mejor adopción que tienen de esos empleados o clientes que tienen que usar esa aplicación y finalmente obtener el máximo beneficio a nivel interno en la compañía.